Ricardo Monreal quería a tres de las cinco personas que van a evaluar. No vamos a hacer una rebatinga de quién le toca más o menos. ¿Hay tiro entre Noroña y Monreal? La aplicación de la reforma al Poder Judicial ha generado tensión dentro de Morena. Porque esperan un comité de compañeros militantes, cuadros del movimiento. Por el nombramiento de personas que formarán parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de jueces, magistrados y ministros. Puestos que serán cruciales, ya que darán el visto bueno a los perfiles que quieran participar en las próximas elecciones del Poder Judicial. Noroña acusó a Ricardo Monreal de querer que la Cámara de Diputados eligiera a tres de los cinco integrantes del Comité de Evaluación para la elección de ministros, magistrados y jueces. Ahí nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería a tres de las cinco personas que van a evaluar. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva aseguró que la Cámara de Senadores es quien encabezará la tarea de evaluación y que no se trata de un tema de cuotas. El Senado es el que encabeza la tarea de la evaluación, pero yo creo que no es un tema de cuota. Por otro lado, Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, ha dicho que no hay diferencias entre las cámaras. Nos vamos a poner de acuerdo y hay armonía entre ambas cámaras para que antes del 31 de octubre tengamos al Comité de Evaluación. Tanto Noroña como Monreal han mencionado que lo más importante es seleccionar buenos perfiles para estos puestos. No vamos a hacer una rebatinga de quién le toca más o menos. El problema es que salgan buenos perfiles y ese es nuestro objetivo. No importa si proponemos dos o tres o ninguno. De acuerdo con la convocatoria publicada por el Senado la semana pasada, los tres poderes deben instalar sus comités a más tardar el 31 de octubre.